Cosechar papa, tejere y hilar son algunas prácticas que los turistas nacionales y extranjeros aprenden en la comunidad de Pucapuca, en el departamento de Chuquisaca. Esta comunidad está ubicada a 68 kilómetros de Sucre, a 6 de Tarabuco, del departamento de Chuquisaca. Todos los domingos los comunarios de la zona se realizan para recibir a los turistas, visten atuendos típicos y preparan actividades para compartir con los visitantes nacionales y extranjeros. Nosotros estamos demostrando nuestra artesanía, que son los tejidos, el hilado, el tejido, todo eso, los tallados. Ellos pueden aprender a hilar, a tejer de forma tradicional y a cosechar papa, quinoa, maíz, dependiendo la época, para luego disfrutar de la comida típica de la zona que se prepara en las tradicionales conchas. Y somos muy alegres de restaurar, exacto, y Pachi a la comunidad de Pucapuca. Bueno, yo soy Estela, me encantó venir, muchas gracias por todo lo que ustedes brindan, por mostrarnos su casa, sus costumbres. El propósito del proyecto turístico es que los pobladores de la zona preserven sus raíces y las transmitan a la gente que llega a la región. Entonces los visitantes, ya sea dentro del país, de fuera del país, vienen, comparten, aprenden y nosotros les enseñamos. La comunidad de Pucapuca está integrada por cerca de 750 personas que mantienen lazos del Aiyu, que es el trabajo común y la ayuda mutua entre todos sus integrantes para disfrutar de lo que tienen mediante el reparto y el trueque comunitario.